La tengo yo Se está quemando algo Dale, dale, dale Se está poniendo fuego o algo De repente estábamos en el departamento comiendo Y había mucho, mucho calor quemado Y no saben, tipo, no saben Cómo se está prendiendo fuego o algo ¿Ven eso que no se ve nada? Por Dios No, pero sorprende la velocidad con la que llegaron los bomberos y todo O sea, nosotros Ay, pero mirá Sí, pero mirá Nosotros vimos el humo hace un minuto Y mirá, ahora Ya un minuto después ya había llegado los bomberos Y están las ambulancias Por Dios Mirá eso Me parece que es el lugar ese de comida Pero más nadie Sí, es el lugar ese que están siempre Me hacía con el cocinero me parece Ay, pobre Es el hogar Es el hogar Ahí vienen, ahí vienen Qué boludo que hizo Pero no pueden apagar el incendio No entiendo cómo funciona esto Miren el humo que está saliendo la segunda vez No, 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 no Miren eso, segunda ventana De ahí no salía humo Pero está saliendo humo Hasta que no se caiga el edificio Acá no nos vamos Están entrando gente por el día Y vamos Aquí fueron bomberos No sé si se andaba en el que lo hiciste No, no, no No, no, no 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 Mirá Largo tanto humo que se nubló Jajaja Mirá Ay, perdón Eso es todo el humo Nos nubló Hoy había sol y se nubló Qué gracioso Y rescataron al gatito No 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 Bueno, vamos a comer Uy, qué olor Sí A todo esto vamos a comer Son las cuatro y media de la tarde Ah, hoy ya vi Yo ya comí, sí Él no Porque Nosotros estamos yendo re tarde de gimnasia Y él se hace todo sugerir Entonces volvimos más tarde todavía Mentira, yo vuelvo más temprano y como Sala Ay Te juro que pensé que se estaba quemando algo acá adentro por un momento Fue como que Che, salimos porque Pensamos que se estaba quemando algo acá adentro No sabíamos de dónde venía el humo entonces por las dudas Ajá, voy a hacer ruido, voy a hacer ruido Si me voy a parar, no, me pides de cómo se va, si va Sí, obvio Sí, obvio Ya fue Ay Véngannos a visitar Somos el once Pueden venir a tocarnos el timbre Uh, el ratón se comió tus ravioles, tus fideos Te imaginás que el ratón estuvo Bueno, yo voy a seguir editando Ah, miren, hoy lavamos las sábanas, así secamos las sábanas Es como una carpita Y hoy es viernes y faltan dos días para mi cumpleaños Es lo único que pienso Hacemos una trampa para los ratones Ahí está, mirá, ahí se ve re bien Nada, era para ponerlos al tanto porque ahora la vamos a dejar Nos vamos a ir al otro cuarto y tal vez al ratón ¿Cómo hay? ¿Qué es eso? La trampa la hizo a Sebas igual, ¿eh? Yo no tengo nada que ver Y disculpen mi apariencia, fui al gimnasio y quedé así ¿Hace como cuánto? ¿12 horas ya? Bueno, es que fuimos al gimnasio de... Son las 10 de la noche, pero todavía no me va ni... Pero la cuestión es que... Sí, yo me veo así y después cuando me veo en el video así destruida Como que... Pobre la gente que tiene que ver esto Bueno, ya tenemos el queso Bueno, ahí está Pero la vamos a dejar cerca de lavarropas Así que el coso así Y si le dejamos un caminito hasta ahí De queso No, se va a llenar cuando llegue hasta acá Bueno, está bien Vamos, nos vamos Dejo, pongo Listo, vos me dejo Listo, vos me dejo Listo, ten esto Te puedo mirar de estrella Que no Listo, vos me dejo